Vamos a otorgar el primer premio a mejor plato de entrada que se lo lleva el Instituto de Estudios Interdisciplinarios. El objetivo del concurso era ganarlo, lo ganamos. Una emoción muy grande, no tiene precio. Haberme triunfador con otras universidades, sentirme a su nivel. Ese día lloré la emoción, la felicidad, la alegría. Yo me fui a abrazar a mi familia también. Abrazamos al profesor que en verdad sin él no hubiéramos logrado el objetivo. Esto nos va a ayudar a nosotros, a cada uno de nosotros en el futuro. Se nos pueden abrir puertas que de repente ninguno sabíamos, no conocíamos. Son experiencias bonitas que nunca pensábamos vivir si pudiéramos allá afuera. Y las pudimos conocer aquí adentro. La verdad la gente se ha acercado de una manera impresionante. Algo antes nunca ha vivido y la verdad esa es la puerta de todo el éxito. Porque no va a ser la primera ni la última que voy a lograr. No vieron lo que hay atrás de nosotros, sino lo que está pasando. La verdad no estamos esforzando para cambiar. Yo quisiera seguir la gastronomía porque me gusta, soy el líder del plato fuerte. Yo lo enseño para que ellos sigan igual que yo aprendiendo. Sigamos poniendo nuestra parte y que fuerzas, ánimos, que vamos para adelante que sí podemos. Si uno se cae lo ayudamos a levantarse porque somos un equipo. Ya sabemos que sí podemos, que si nos lo proponemos lo logramos. Mientras te esfuerces y des lo más de ti, siempre vas a conseguir ese objetivo que tú quieres obtener. Quisiera que me dieran la oportunidad de prepararme en una universidad para ser un chef profesional. Somos un equipo. Somos ganadores.